Hola, ¿te has planteado alguna vez que tu aspecto estético es consecuencia de tu estado de salud? En este vídeo voy a intentar explicarte cómo con Indiva Active y la fisioestética vamos a hacer un trabajo en los tejidos internos de tu cuerpo para que tenga una consecuencia estética y puedas verte mejor tal y como esperarías y como te gustaría. Para eso, lo primero de todo es explicarte cómo actúa Indiva Active en fisioestética. Al final, lo que vamos a tener con esta tecnología es un paso de corriente a través de tu cuerpo y lo vamos a poder hacer con un electrodo capacitivo o con un electrodo resistivo. En función de lo que tú le comentes al fisioterapeuta y lo que él o ella crean que tienen que hacer, van a elegir utilizar más el electrodo capacitivo o el electrodo resistivo. En ambos casos, la corriente siempre va a ir totalmente profunda, desde el electrodo que vamos a estar trabajando, el electrodo activo con la placa de retorno que vamos a tener siempre puesta en la parte opuesta de tu cuerpo y la única diferencia va a ser la sensación térmica que tú vas a tener. Cuando el fisioterapeuta decida que va a hacer un trabajo con el capacitivo, tu sensación térmica va a ser más superficial y cuando él decida que va a hacer un trabajo con el resistivo, tu sensación térmica va a ser más a nivel profundo. ¿Cuáles son los efectos de Indiva Active en fisioestética? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Al final, siempre que tenemos un problema estético, estamos hablando sobre todo a nivel de arrugas, a nivel de flacidez, es decir, una pérdida de tono a nivel de la piel, podemos tener un cúmulo de grasa por debidas circunstancias. Entonces, siempre lo que vamos a intentar es dar un aporte de nutrientes a estos tejidos, un aporte de oxigenación, de vascularización a través de aumentar el riego sanguíneo. De esta manera, todas estas estructuras, todo este tejido que va a estar alterado, va a poder recobrar su situación normal. Así, por ejemplo, es la manera en la que vamos a darle a la piel un aspecto más terso, más joven, más elástico o cómo vamos a poder incidir directamente en estructuras como, en el caso de una celulitis en las piernas, para reducir estos nódulos más fibrosos. Por otro lado, explicarte que las aplicaciones a nivel de Indiva Active en la fisioestética pueden ser de dos tipos. Vamos a poder hablar de un tratamiento facial y vamos a poder hablar de tratamientos corporales. Cuando estamos tratando o hablando del tratamiento que podemos hacer con Indiva a nivel facial, vamos a poder tratar la zona de la piel, vamos a poder tratar esta pérdida de tono que puede ocurrir por diferentes motivos, como puede ser el propio envejecimiento o pueden ser otros factores externos, como un exceso de exposición solar, por ejemplo. En estos casos tenemos un envejecimiento más rápido, la piel sufre las consecuencias y pierde este tono más elástico, esta capacidad de estiramiento de la piel. De esta manera vamos a intentar tratar y devolver sus propiedades. Por otro lado, vamos a poder tratar las arrugas, esas típicas patas de gallo, las arrugas que salen aquí en el entrecejo, las típicas arrugas también del fumador. Va a ser una posibilidad en la que vamos a poder tener unos buenos resultados. Ya no solo, como os estoy comentando, a nivel de flacidez o a nivel de arrugas, sino también cuando tengamos un problema más de cúmulo de líquidos, como pueden ser las bolsas de los ojos, también va a ser una indicación muy interesante con este tipo de tecnología. Si nos vamos a hablar del tratamiento corporal, vamos a poder, de nuevo, siempre siguiendo un poquito el mismo concepto, tratar sobre lo que es la piel, es decir, esta flacidez, por ejemplo, después de un embarazo, después de haber aumentado muchos kilos y perderlos de manera rápida, la piel pierde tono y tenemos esta disfunción, por decirlo de alguna manera, que también vamos a poder ayudar a revertir con esta tecnología. Hablaremos también, evidentemente, de la celulitis y vamos a buscar hacer un tratamiento interno de todos estos tejidos, ayudando a la vascularización, aportando nutrientes, evitando esta fibrosis que nos da la celulitis, para que tengamos una consecuencia estética y veamos que se reduce esta parte más estética, esta parte más visual. Podemos también hablar de cualquier tipo de drenaje, nos va a ayudar mucho cuando tengamos alguna situación que nos genera una inflamación o nos genera un edema, como podría ser una celulitis más edematosa, que tenga algún otro tipo de componente asociado. Y también, muy interesante, cuando estamos hablando de los tratamientos corporales, comentaros que podemos hacer un tratamiento muy bueno cuando tengamos alguna cicatriz. En el caso del posparto, por ejemplo, también, acostumbramos a tener cicatrices en el caso que nos hayan hecho una cesárea. La cesárea será ahí donde tú, desde el momento cero, vas a poder empezar a tratarte con esta tecnología. Si lo haces rápidamente, vas a evitar que tengas fibrosis, que tengas queloides, que tengas diferentes problemas que hacen que la estructura de tu cuerpo, la movilidad de estos tejidos, no sea la correcta. Con lo cual, si tienes la posibilidad, sí que te animaría a que empieces a hacer un tratamiento muy rápido, desde el momento en que puedas empezar a ir al fisioterapeuta para que te haga este tratamiento. De la misma manera, si tienes una cicatriz crónica, porque en el pasado tuviste una intervención quirúrgica o por cualquier otra situación, también con Indiva Active vamos a poder hacer un tratamiento muy importante que va a ayudar a que toda esta zona, que todos los tejidos estén en unas condiciones más óptimas. Es posible que, después de explicarte todo esto, todavía no sepas exactamente qué resultados son los que podrías llegar a tener con este tipo de tecnología. Es por eso que aquí hemos añadido unas cuantas fotos en las que puedes ver un tratamiento, una foto antes y después del tratamiento, teniendo en cuenta que se han hecho cinco sesiones en cada uno de los casos. Ves que son dos zonas diferentes y que los resultados obtenidos son bastante espectaculares en los dos casos. Dicho esto, espero que este vídeo haya sido de tu interés, que te haya gustado, que puedas entender lo que es la fisioestética y cómo con Indiva Active puedes hacer un tratamiento muy interesante en este caso. Y, por otro lado, te animo a que continúes viendo diferentes vídeos de esta tecnología o de diferentes patologías, información que necesites en nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!